Me llamo Miguel, vengo en representación del Instituto Calderón de la Barca del Distrito de Carabanchel y os voy a hablar de la propuesta 1072, que es un festival urbano en el Distrito de Carabanchel anual. Entonces, bueno, desde el ayuntamiento este año se han promovido una serie de talleres en institutos para oír más la voz de los jóvenes, ¿no? Y desde el instituto este, pues bueno, han pensado que está muy bien que se reparen farolas, que cambien los semáforos, pero los intereses suyos van más orientados al tema de la cultura. Entonces se les ocurrió hacer un festival en el que se hagan batallas de gallos, batallas de breakdance, talleres de rap o de grafitis y concursos artísticos en este sentido. Entonces, bueno, pues lo que buscamos es que nos votes y que ya que no hay ningún festival de este tipo en toda la ciudad, pues a ver si el nuestro es el primero y tiene éxito. Así que nada, votanos. Gracias.